Bienvenidos a www.publiciteca.com, por aquí Darwin Santos, hoy con Roy Echeverría. Gracias. ¿Cómo estás Roy? Bienvenidos a Publicite. ¿Cómo estás hermanito? Placer, por acá bien, bien, gracias a Dios. Bueno, qué honor tenerte, ¿no? O sea, digamos que de los privilegios que nos da la vida hoy es poder quizás conversar contigo y conocer un poco más de Roy, más allá de tu carrera deportista, conocer también como persona y ser humano, ¿no? A ver, el placer es mío, el placer es mío estar aquí compartiendo con ustedes. Tranquilo. Este, increíble, ¿no? Primero eres de Maturín, Monagas, para las personas que no sepan y que te estén conociendo o quieran e intentar investigar de ti. Es necesario que investiguen de esta persona que está compartiendo, está haciendo cosas absurdamente increíbles en el MMA. Estás en Estados Unidos ahorita, estás en un viaje. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué nos puedes comentar? Así mismo. Estoy ahorita, acabo de entrar al aeropuerto. Voy esperando un vuelo que tengo hacia La Vega para hacer una gira de medios para mi próxima pelea en contra de un serie para el UFC. Y nada, parte de lo que es esta etapa de medida ahorita. Vamos por una gira de medios y qué honor que seamos los primeros y que vamos a agarrar en el aeropuerto. Sí. Roy, tienes, bueno, comenzaste en esta carrera desde los 17 años, ¿no? Bien sabemos, las personas que siguen tu carrera y que te han visto desde tus inicios y que siguen tus entrevistas, te vinculas a este mundo gracias a tu padre. ¿Cómo lo ves hoy en día? O sea, ¿cómo es ese agradecimiento a tu padre que te involucró a este mundo y que hoy día has logrado tantas cosas? No, no, bueno, primero que nada, de verdad que el haber entrado en este deporte a través de mi padre es como que algo que me alejó de las que fue a las calles. Yo vengo de un barrio también en Venezuela, Maturín, el barrio Bolívar, ahí en Manada. Este, y él haberme por lo menos introducido el deporte y él darme esa guianza, este, sin duda hoy día representa lo que soy, este, ha cambiado mi vida y lo que es mi futuro y el de mis generaciones en nombre de Dios. Este, hice mi debut a los 17 años en peleando MMA, ya comencé en el deporte con él a los 8 años, este, pero siempre estuve, siempre estuve como en ese camino en el deporte, hice fútbol, hice karate, judo, luego me quedé con el jiu-jitsu y bueno, finalmente me incliné por la MMA al 100% y hoy día estoy en este. Increíble, ¿no? Este, que hayas iniciado primero, pasaste por ciertos deportes pisando el fútbol, primero que no es muy común en Venezuela que, digamos que cuando te escuchas un atleta de alto rendimiento como hoy día eres tú, normalmente no, pasé por el béisbol y luego pasé, no me gustó el béisbol y terminé aquí peleando, por ponerte un ejemplo así. Sí, sí. Pasaste por el fútbol, se puede decir que en Venezuela como que cae en el fútbol. El fútbol es, el fútbol es uno de mis primeros amores en el deporte, es que la verdad que soy bastante fanático de fútbol. A mí, el fútbol, ya después que me vine para acá, que me dediqué como que 100% a la MMA, este, lo dejé así un poco por el tema de ser inmigrante, dedicando otras cosas, el tiempo, ya no estaba como tan al tanto de lo que era la Liga, el Madrid, todo eso, pero cuando estaba ya así era como que a la madre y a la muerte casi que tatuaba y seguía mi deporte, pero, este, si estaba, siempre sigo la Champions, ¿sabes? Todavía es como que ese corazoncito ahí. Claro, ese es como el amor platónico que uno tiene, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, por lo menos cuando hablas del judo, yo tuve una absurda, yo cuando inicié en el mundo de los deportes, como que después me di cuenta que, no, mira Darwin, este no es lo mío, tengo que salirme de este. Y inicié en el judo y como que, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Me proyectaron la primera vez, me lesioné el pie, mira, no, basta, me voy, voy a entrevistar gente. No quiero que pase más nada. No quiero que pase más nada. Y es increíble porque cuando tú pasas por esa experiencia y luego conversamos con personas como tú, siempre surge una pregunta muy importante y es que se siente tener tanto poder en las manos, ¿no? Digamos que esto es un deporte de mucha disciplina, mucha fuerza. ¿Qué se siente tener ese poder? A mí me encantaría, si lo hubiese desempeñado, como tener ese poder y que la gente me tenga miedo, respeto. Tú implantas eso, aunque no lo hagas en la calle de manera ilegal, evidentemente. No, a mí, en cierta parte te da tranquilidad, te da madurez en cuanto a situaciones, cómo reaccionar, es lo que yo puedo hablar como experiencia propia. Tú sabes de lo que eres capaz y, o sea, ante cualquier situación, yo creo que reaccionas de una forma más inteligente. Sin duda hay sus casos de personas impulsivas que ya tienen sus otros carácteres y, ojo, también va a ir dependiendo de qué tan escalada sea la situación, va a depender de la forma en que reacciones, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto punto te diferencia de, o a por lo menos a mí me diferencia de muchas otras personas, el cómo reacciona ante una situación en la cual me siento amenazado o hay que razonar mi familia o algo así, se debería como manejarlo de una mejor forma. Y eso me lo brinda el conocimiento que tengo. Claro. No, pero yo lo he imaginado desde tu punto de vista. A mí me toca esa situación. Mira, yo voy y le entro el golpe a la gente y después empiezo. Mira, chico, ¿pero qué? ¿Por qué tú haces eso? Sí, pero es increíble porque... No me dio mata. Exacto. Entonces tú vienes, lanzas una llave, listo, lo dejas ahí inconsciente por un rato, o sea, cualquier cosita. Y ya, pero eso es un poder y es una responsabilidad muy, muy enorme, ¿no? Sí, exacto. Por lo menos, digamos que esto se puede decir que te lo da la misma disciplina. Ustedes le implantan cierto, digamos que, conocimiento de lo que deben y lo que no deben hacer dependiendo de las circunstancias o, como tú bien dices, lo manejas tú internamente. Sí, exacto. Eso es lo que me lo dice. La disciplina es lo que te hace reaccionar de mejor forma en esas situaciones. Es el conocimiento que tienes, o sea, tú ya sabes de lo que eres capaz y te quisieras evitar un problema o ganártelo, ¿sabes? Te va a depender de cómo reacciones. Si te ganas el problema o te lo evitas. Exacto. ¿Y qué se siente entrar en este mundo, no? Digamos que del MMA, ahorita buscando el ascenso a lo que es UFC y crecer un poco más a nivel personal. Por lo menos esta disciplina, tú has pasado distintas etapas y digamos que cada una de ellas ha sido quizás un poco más fuerte, más complicada. Por lo menos, ¿cómo es este proceso de adaptación dependiendo por, digamos, que cada pelea, que cada evento que tengas? No, a mí es un proceso, es más o menos así como se desarrolla desde que entras en este mundo. O sea, los protocolos son prácticamente los mismos, solo que van aumentando un poquito más de nivel ya a medida que vas creciendo, ya que si tienes que tomar viajes, al principio quizás peleas local, tienes público a tu favor, ese tipo de cosas. Ya después cuando vas escalando, que vas subiendo, ya empiezas que si yo caí, viajaste fuera del Estado, estás viendo otra, tienes al público en contra, estás trabajando con gente de otra cultura, estás otra comisión, otras reglas. O sea, eso, vas ganando la experiencia a medida que vas creciendo, ¿no? Exacto. Y por lo menos, ¿qué sentiste tú, digamos, de la primera vez, porque tú debutaste con Victoria, ¿correcto? Entonces, ¿qué se siente? Mira, iniciaste tu carrera deportiva como una victoria y que al día de hoy mantienes unos papás increíbles y poder conservarlo, ¿no? ¿Qué se siente poder hacer toda esa transición? Bueno, afortunadamente y hasta ahora tengo la dicha de seguir invicto, gracias a Dios, pero no perderlo nunca. Entreno bastante duro para eso. La verdad que yo pienso que no es coincidencia el que yo tenga los números que tengo, porque bastante que me dedico, bastante que sacrifico para esto. No quiere decir que mis oponentes o otras personas no lo hayan hecho. Estamos en un deporte donde se pierde y se gana, donde una pérdida o una victoria no te hace mejor que otra persona, en realidad. Puedes haber perdido una pelea en la cual tú sentiste que era mejor o ganar una pelea en la cual tú inclusive dudaste que habías ganado. Por eso digo que no te hace ni la victoria ni la derrota que te hace mejor que nadie. Entonces, nada, yo de verdad que lo doy todo porque en cada entrenamiento y que así sea, asegurarme de que el día que entro a la pelea y al octavo, no tenga dudas de que no entrené, me faltó hacer tal cosa. Lo di un 100% y que sea lo que Dios quiera. Yo hice mi parte. Yo hice mi parte y ahora el que Dios haga el resto. Exactamente. Y por lo menos, digamos que desde el invicto, ¿cuál ha sido la pelea más complicada que has tenido hasta la fecha? Dije que iniciaste con la paladarita. Sin duda alguna fue mi última pelea. Mi última pelea estuvo bastante, bastante, no complicada, pero en un momento de la pelea me dio una situación en la que nunca me había encontrado, en la cual me dieron un knockdown. Caí y, bueno, me levanté, me recuperé, estuve manejando de una buena forma y tomé el control nuevamente de la pelea. Pero sin duda, o sea, yo creo que esa fue una de las peleas más exigentes que he tenido. Esa y mi segunda pelea. Mi segunda pelea fue una pelea bastante exigente. Fueron tres rounds de guerra, una intensidad bastante alta en los tres rounds. Y, bueno, como te digo, gracias a Dios estaba entrenado para eso. Todo lo que se vio ahí en octavo no fue resultado de mi entrenamiento, de lo que yo venía haciendo. Y salimos con la victoria. Como te digo, mis oponentes pudieron haber ganado también. Son unos excelentes atletas, excelentes contrincantes. Pero, como te digo, estamos en el deporte donde se gana y se pierde. Exactamente. ¿Y sientes miedo cuando te montas en el octavo, cuando sales? O sea, ¿sientes miedo? ¿Cómo es esa sensación? No, la verdad. La verdad que no. La verdad que no siento nada de miedo. Es algo que he controlado bastante bien, gracias a Dios. Eso lo controlo en los entrenamientos. En el gimnasio donde estoy me ayuda a manejar todo ese tipo de sentimientos, ya que los sparring de nosotros, que son las sesiones de entrenamiento, que son lo más parecido a un combate, son literalmente casi una pelea donde tenemos público, donde están todos nuestros compañeros de entrenamiento alrededor del octávano, gritando, diciendo, chalequeando, todo. Y tú tienes que hacer tu trabajo sin importar lo que estén diciendo a nadie, ¿me entiendes? Tal vez tú y tú, todos los compañeros, ojo, ahí se pone a un lado que si los egos, las ganas de lastimar, porque estás entrenando con un compañero cual necesita que esté bien para seguir entrenando. Pero la intensidad y la atmósfera, el ambiente que se vive en el entrenamiento es lo más singular a una pelea. Por eso yo creo que cuando yo entro octávano me siento bastante cómodo, me siento como en casa, me siento tranquilo. Es como otro día más de entrenamiento, porque es lo que yo vengo haciendo a diario, ¿me entiendes? Claro. No, y que no debe ser para nada fácil, ¿no? O sea, te hago la pregunta, porque si por lo menos uno siente miedo, cuando, no digamos un miedo, sino que esa sensación en el pecho, como que vas a lograr algo, estás saliendo a pelear algo, que lo has luchado toda tu vida, lo has trabajado, y siempre te haces esa sensación, ¿no? Más allá de miedo, esa fobia, ese... No, sin duda, eso se puede decir que se siente quizá ya antes de salir, pero ya cuando estás en el octágono, en la caminata ahí, ya estás en blanco, estás enfocado en lo que vas a hacer, pero antes sí estás en esa ansiedad, por así decirlo, en ese... En ese vacío que queda ahí raro. Sí, también, ese pensamiento que irá a pasar, y si gano, y si pierdo, y peleando contigo mismo ahí, porque ahí, esos son momentos cruciales, ¿no? Estás peleando contigo mismo antes de la pelea, y esa pelea tienes que ganar bien, ¿me entiendes? Exacto. Y por lo menos, digamos que... ¿Aló? ¿Estás? Sí, te estoy. Ok, te quedaste congelado. Digamos que te encuentras en una situación donde todo es divino, te sientes increíble, donde te sientes increíble, pero la conexión con el público no es lo máximo, porque quizás no estás en tu zona de confort, todo eso logras bloquearlo de la mejor manera posible, ¿no? me imagino. Sí, la verdad es que hasta ahora no me he encontrado, o me he encontrado, pero no me he afectado, porque yo siento que, como te digo, cuando ya tú estás en el octavo, no hay nada que, por lo menos a mí, todo esto que te digo, te lo digo por experiencia mía, personal, yo no siento que ni que grite tal persona, ni que digan tal cosa, o sea, no me afecta en absoluto, yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en lo que dicen mis entrenadores, que es lo más inteligente que debo hacer, porque al final del día es que está ahí, es que está ahí, no soy yo, ¿me entiendes? Claro, y por lo menos, ahorita que tienes, ya se puede decir que hay un gran público venezolano siguiendo tu carrera, desde hace tiempo, pero últimamente ha crecido un poco más, y tú nunca has dejado de decir que eres venezolano, ¿dónde vienes? Mantienes de hecho tu acento, perfecto, sigues siendo auténtico, ¿qué sientes tú ya en esta etapa de tu carrera al voltear y ver que sí te están apoyando desde tu país, que la gente se está apoyando a lo que tú estás haciendo, y que tú te abanderas de eso y sales en todos tus shows, vamos a llamarlo shows, porque al final del día más que una pelea son eventos deportivos, y lo abanderas con la bandera de tu país, con una máscara muy representativa de Venezuela, ¿qué sientes tú en ese momento? La verdad que siento un compromiso bastante grande para el cual siento que entreno y que también lo doy todo, o sea, siento que yo todo mi sacrificio y lo que hago, en gran parte es por mi país, por representar lo que somos, los atletas, los jóvenes, todo, todo, el que viene de abajo, el que tiene sueños, la clima, este, nada, es el, el nada más el hecho de, de tener eso en mi mente y, y, que es un plus más para, para motivarme, y, nada, o sea, como te digo, me siento, me siento comprometido al 100% con, con mi público y que, no, no, o sea, cuando yo entreno mi pensamiento es, mira, no puedo dejar mal a nadie, ¿sabes? Y dejarlo mal en el, en el, en el sentido de que yo digo, ok, ponte que yo pierda algún día, pero, ese día que yo pierda no voy a hacer que yo diga, verga, me faltó, sí, te digo que no entrené tantas veces, no es lo suficiente, no, yo sé que el día que eso pase, la gente va a notar y va a saber que, yo lo di todo igualmente, ¿me entiendes? Y sientes miedo a que en alguna etapa de tu vida, por equis circunstancias, ojalá que no, nunca pase, que continúes invicto y sea magnífico, pero si llegas a pasar, sientes miedo, más que todo por las personas que siguen detrás de ti y que sigan con ese apoyo, o no te, o digamos que hasta cierto punto eso no puede afectar o no está afectando tu conocimiento. Hay un dicho, hay un dicho que dice que, que las victorias tienen mil padres y las, y las derrotas son huérfanas. Este, las derrotas son para uno solo y las victorias todo el mundo, uy mira, si yo sabía que te ibas a ganar y tal, y yo te lo dije y ahí sale hasta que no, hasta la que te conoció que del kinder que, hasta la que no sabía que te ibas a llegar y tal. Entonces eso yo en realidad no me lo tomo tan personal, yo trato de verle el lado positivo siempre, este, porque como te digo, no sé si decís haters, pero, o sea, como, como críticos, eso va a haber siempre, ¿me entiendes? Tanto buenos como malos, va a depender, va a depender cuál tú decías tomar, qué tú dejas entrar o qué yo deje entrar a mi, a mi, a mi cabeza, qué consejo aceptar, qué críticas tomar, este, pero como te digo, siempre van a haber buenas o malas, inclusive ganando hay críticas, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que mire, pero, ah, pero tú tenías que, poño, no acabaste esta pelea de primer lado, marico, estoy peleando con un mocho, ¿sabes? Sí, pasa. Entonces, o sea, siempre hay, siempre hay algo del cual, del cual criticar, del cual que hay, especialmente y lamentablemente nuestro propio público, ¿se me explico? Exacto. Pero, pero es algo con lo que se tiene uno de acostumbrado porque es parte, es parte de lo que es, ¿me entiendes? Este, o sea, no hay, no hay nada que, no hay nada que uno pueda controlar, que no sea, que no sea lo que uno piensa, siente, este, así que eso debe afectarme en la salud, o no me encontraba en esa situación, pero yo, pero, 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 yo siento que, que estoy preparado si llegase, este, porque, o sea, lo veo, lo veo de una forma madura e inflacional, claro, y por lo menos, ahorita se me acaba de hacer una pregunta muy importante, ya que estás ahí en el aeropuerto y ahí en tu entorno, y es como que, ¿qué piensas o qué pasa por tu cabeza al estar sentado en un aeropuerto y que te has rodeado de tantas personas y que yo, por lo menos que te estoy entrevistando en este momento, sé quién eres tú y los que quizás entren en esta entrevista y te conecten saben quién eres tú, pero los que están sentados al lado del aeropuerto al lado tuyo no lo saben y que probablemente hagan una entrevista y dicen, mira, este pan estaba al lado mío, o sea, ¿qué sientes con ese instante? Pero eso ahorita, eso ahorita, porque, claro, pronto los aviones privados. No, no, este, te digo que, que, a mí, no sé hasta qué punto es bueno, es bueno esto y hasta qué punto no, porque, como te digo, yo he llegado a lugares aquí mismo en Miami donde todo el mundo me conoce, también me piden fotos y mira, pana y tal, ¿sabes? Como he llegado a lugares que la verdad que nadie sabe qué ir, entonces como que, a veces cuando llegas a lugares así, tú llegas con otra onda, o quizás no es tu día o qué sé yo, y hay gente que está, ¿sabes? que te apoyan, que te admiran y tienes que darle la cara igual, pues no entiendes eso, pero, como te digo, eso ahorita yo lo estoy viviendo a pequeña escala, este, más adelante, más adelante te podría responder con, mira, yo creo que esto es así. Sí, te digo por lo que pasó, porque estaba yo en lugares, pero yo en mi mundo usando el teléfono y volteo y veo que alguien está hablando por teléfono, pero es como que ignoro y ya, luego, como a las dos semanas, entro en YouTube y estoy consumiendo contenido, lo normal que hace un ser humano en YouTube, ¿no? Entonces, en ese contenido que estoy consumiendo, están entrevistando a una persona y cuando veo, ok, este era el que tenía sentado al lado y por eso es que surgió esa pregunta en ese momento, porque veo que gente, yo sí me imaginaba que era alguien famoso porque se notaba que era como una entrevista pero no sé de quién era, hasta ese momento y yo, verga, qué recho, ¿no? Este es el caso, por lo menos ahorita digamos que tú has tenido un cambio de imagen, pero yo en algún momento me puedo ver sentado al lado tuyo y no te reconocía, tenías una barba increíble, amarilla y como que, ah, otra persona más y sigo, pero por eso es la pregunta, pero tu nivel de comodidad de confort actualmente es lo que quieres y es para lo que has trabajado, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sin duda, sin duda. Te sientes cómodo con el público actualmente y te sientes cómodo con todo lo que está pasando en tu carrera. Sí, con mira más. Sí, no, sin duda agradecido, agradecido, este, era las mejores palabras que te puedo decir si estoy viviendo un sueño, este, este es algo, no que no me imaginé, al contrario, sino que me lo imaginé tanto, pero no, no, no sé, no sé, no sabía en qué momento podía llegar, ni mucho menos y es algo que he estado viviendo poco a poco y lo he ido disfrutando y que cada vez crece más, cada vez, mi sueño está más arriba y es como que, ¿sabes? Claro, pregunté fuera de contexto, que pregunté fuera de contexto, ¿qué harías o dónde comprarías tu primera mansión en Estados Unidos? Porque cuando recibes ese cheque enorme, ¿dónde comprarías la primera mansión? Y ahora tienes que tener visualizada, es imposible, ya yo tengo visualizado dónde voy a comprar la mía, es imposible que tú no, estás más cerca. No, la verdad que yo amo Miami, o me gustaría aquí, por lo menos la primera, pero un lugar del que estoy enamorado es allá en Lechería, en La Villa, en Puerto la Cruz, o probablemente allá sea una de las mansiones. Todos pensamos primero en Lechería, qué bolas, ¿no? Cosas venezolanas. Sí, a mí, yo me crié ahí, estuve ahí tanto tiempo, oye, creo que mis panas con los que rumbiaban estaban ahí, así que era en la casa de sueño, esa es la casa que uno veía y dijeron que esa casa parece de película, parece una casa de Miami. Yo no había que envidiar, que nadie que envidiarle a ninguna casa del mundo, o sea, realmente. No, yo no había ido para Miami nunca y yo decía esa casa se parecía a Miami. Mira, Roy, ya como para ir cerrando ideas, bueno, quizás un poco cliché, pero algún mensaje que quieres dejarle, digamos, que estos jóvenes que quieran seguir tus pasos, que quieran estar contigo, que quieran conectar contigo con lo que es tu carrera, ¿de dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden conectarte? y un mensajito al final de cuentas. Hermano, que un mensaje es que sigan sus sueños, nada es imposible, propóntelo y da al 100%. Si no lo intentas, no vas a saber qué es lo que hubiera podido hacer o si lo hubieras podido lograr y no hay nada peor que estar arrepentido de algo que no hiciste sin haber sabido el resultado y nada, los que quieran, gracias a todos por el apoyo en redes sociales, en todos lados, en todo el grupo de un rol, nada más, gracias por la oportunidad aquí de estar hablando contigo ahorita y nada, vamos por muchas grandes, por más grandes cosas y nada. Claro que es. El honor es nuestro por tenerte acá, es que la próxima vez que nos conectemos y vas a estar montado en tu jet con la casa en lechería y con un contrato increíble logrando todos los testigos que faltan. Un honor. Amén, amén, hermanita.